Oye amigos, tocó recibir correo de Mexicali, de pues una persona que las andaba vendiendo me hizo favor de vendérmelo a través de Mercado Libre y pues bueno, se trata de algo relacionado a los videojuegos pero no es un videojuego y bueno, me costó 700 pesos mexicanos y ya con el envío más o menos son 35 dólares, aunque probablemente esto en Estados Unidos sea más fácil y más barato de conseguir aquí en Mercado Libre pues no había y bueno, pues se los muestro y bueno amigos, pues este, aquí está Carmelo ayudándome a hacer el video saludos Carmelo saludos y bueno, este es algo de 1989, ya bastante vintage perdóname la vida y este, y para, a mi gusto muy interesante, espero que les parezca lo mismo oh Carmen, es que me ayudes miren amigos, esto se llama de tarjetas o trading cards de Topps, que es la compañía que ya había hecho tarjetas de este tipo anteriormente en 1988 para, eh, del videojuego Donkey Kong, que venían con un chicle muy populares por un lado, muy interesantes por el otro a lo más arriba bueno Carmelo, tú eres el camarógrafo, tú debes de seguir la acción nos salimos del escenario lo mejor de esto es que la colección tiene, o sea, lo que me mandaron, perdón es todas las que salieron de esta colección primero estos son calcomanías, imagínense tenerlas tanto tiempo ahí sin despegar supongo que algunas, eh, son de, pues, de sobres que no se vendieron o cosas así pero les digo, es la colección completa tiene calcomanías de Super Mario Bros, Punch Out, The Legend of Zelda este, estas de, eh, Doble Dragón pues puro juego clásico, miren son treinta y tres calcomanías miren, son muy bonitas es por Mario Bros Wind, With Link atrás traen tips las de Donkey Kong, les digo, eran muy, también muy famosas porque traían goma de mascar Doble Dragón Punch Out Mario Bros The Legend of Zelda ¿qué te parecen, Carmelo? pues son más viejitas que tú, Carmelo, ¿cuántos años tienes? dieciocho naciste en el noventa y nueve ajá estas son de, un poquito antes de que tú nacieras bueno, pues, pasemos por estas estas son las treinta y tres calcomanías distintas y luego vamos con esto permítanme ahora, Carmelo, ya te anda vibrando el celular estas que son tarjetas que se rascan o sea, tienen un pequeño juego así, mira y lo que tienen también de interesante es que ninguna de estas está rascada ¿sí? igual son de Mario Bros 2 les digo, es un pequeño juego esta sí, mira, ya se talló no sé si en el viaje en el viaje o pero bueno The Link también por supuesto pues The Legend of Zelda The Adventure of Link que es el juego que pues que está aquí yo recuerdo haber comprado alguna cuando iba en la primaria ¿no? estas son del ochenta y nueve noventa son del noventa y nueve ajá no juegues están bien viejas sí, porque yo me acuerdo haber comprado algún sobre en la primaria entonces este ya casi treinta años, Carmelo demasiado vieja, ¿no? y se ven nuevas y se ven nuevas que es lo lo interesante ahí tenemos Mario Bros y pues acá están las de Punch Out cómo derrotarlos Punch Out a todos los enemigos del juego en ese entonces super macho, mi man y por supuesto de Doble Dragón porque esta esta serie pues les digo que era de esos cuatro juegos Doble Dragón muy interesantes la verdad ya le compraré sus portatarjetas para agregarlos a mi carpeta y le digo que es todos los que salieron miren este sí está rascado este también algunos algunos no la mayoría no pero bueno ya les iba a mostrar porque pensé que todas no estaban rascadas les iba a mostrar esta te había conseguido en un tianguis a ver Carmelo corta la toma y la vuelves a poner aquí les muestro cómo se solían jugar con estas tarjetas bueno teníamos tres vidas al menos en esta pues y luego pues aquí tenemos que rascar primero una flecha que nos indicara avanzar pero también había tres que dicen caer o sea nos quitaba una vida si rascábamos una de esta si rascábamos una de esta pues teníamos otros dos intentos verdad si rascábamos la flecha entonces avanzábamos hacia aquí hacia la ave y bueno aquí hay otras tres que primero tenemos que rascar pues la de brincar arriba de la ave y después este pues cargarla también hay más de caer otras tres así que lo hacía bastante difícil al principio para poder ganar en este juego y claro era pues más que nada de uno mismo que uno tenía que saber si ganamos o perdimos ahora sí que cuando ya la comprábamos por segunda vez pues ya sabíamos dónde estaba dónde estaban las flechas de avanzar y cómo ganar en cada tarjeta que era lo que tenía este este pues estos juegos y bueno pues espero que les haya agradado la compra de este día y bueno camarógrafo ¿qué opinas de estas tarjetas? pues ¿están caras? ¿están caras? bueno no están caras valen como unos ocho pesos cada están baratas digo para casi treinta años que tienen de vida pues nos estamos viendo en el siguiente video chau chau Gracias por ver el video.